Fede Manlaque, querido, ¿cómo te vas? José Montesano, Matías Traversa, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por este tiempo, por este rato. Un programa que yo resaltaba ahora, antes de darte la bienvenida y agradecerte, Fede, un poco el alto grado de profesionalismo que tiene la selección argentina, ¿no? Y la posibilidad de transmitirlo, si se quiere, de generación a generación. Hablando, Luis, con el TAM, de haberlo llevado a Marcos de Lía, a Houston, la posibilidad que tiene este grupo de tenerlo a Leo, esto también está bueno, ¿no? Y no lo tienen todas las elecciones, Fede. Sí, sí, es un privilegio para nosotros tener la generación dorada, que fue la que nos guía y todos intentamos seguir su camino. Bueno, llevan años y años dando muchas satisfacciones y la gloria argentina y, bueno, todos intentamos parecernos a ellos en la forma de trabajar, en la mentalidad y, sobre todo, en el profesionalismo, que son realmente personas muy sencillas y muy honestas para trabajar y, sobre todo, muy, muy duros a la hora de jugar y del día de hoy, que son auténticos ganadores. Claro, porque, digo, si lográs absorber una parte de eso, ni siquiera digo todo, Fede. Si absorbés una parte, es mucho lo que tienen de bagaje, ¿no? Digo, compartir la práctica con Leo. Hoy, porque te toca con Leo, como figura fuerte, pero has compartido con otros. Además de ser fuerte, está bueno para absorber lo más que se puede. Sí, sí, sí. Yo, mi filosofía de vida es hasta el día que me retire o en mi vida en general es siempre aprender algo nuevo cada día y, bueno, tengo la suerte de compartir, en este caso, bueno, con Leo y a lo largo de mi carrera con grandes jugadores y grandes entrenadores que siempre me han dejado algo para aprender y algo para sumar a mi juego y a mi forma de ser. Así que, en esta experiencia también será más de lo mismo, de intentar aprender de la gran calidad de jugadores y de los entrenadores que tenemos en la selección, que es un nivel altísimo y, como te digo, de los grandes de la generación dorada también intentamos aprender, aunque sea viéndolos por tele o cuando nos toca entrenar con ellos. Bueno, ¿y cómo está este equipo? ¿Cómo está esta selección? ¿Cómo está Mendoza? Bien, bien, muy frío. La verdad que de los 30 grados que hacía en Venezuela, pasar a la baja temperatura de Mendoza es un gran cambio, pero, bueno, nosotros estamos con muchas ganas. Empezamos la concentración el día 25 en Buenos Aires y, bueno, hasta el día de hoy han pasado muchos chicos y hoy, bueno, ayer se han sumado los que estaban jugando a la final, así que de los que estamos ya unos 10, 15 días concentrando, lo que hicimos es trabajar muy duro para intentar que el equipo sea lo más homogéneo posible y de esa forma la adaptación de los que llegaron ayer sea mucho más rápido y que hagamos todo lo que Néstor pide para que el equipo encuentre el mejor nivel lo antes posible y, sobre todo, llegar a tope máximo para que el día 18 ya estemos rindiendo a un buen nivel. Fede, ¿sentís que el trabajo en la selección argentina tal vez se agitera y ya se ha logrado una dinámica de equipo, más de los entrenadores, una identidad que se viene respetando hace años? ¿Se trabaja con eso? ¿Descansa en ustedes el conocimiento? Sí, sí se trabaja. Si bien es la primera vez que estoy con la selección, pero sí que, bueno, por los amigos que tengo y compañeros que han jugado, siempre se mantiene una filosofía de trabajo, una filosofía de juego y, como te dije, intentamos todos imitar lo que han hecho los grandes como Manu, como Luis, en todos sus años y, bueno, intentamos ser lo más parecido a ellos en la forma de trabajar y en la forma de ver el básquet y de jugar dentro de la cancha. Y viéndolo desde afuera, a estar protagonizándolo desde adentro de la concentración, ¿con qué te encontraste, Fede? Chicos con mucho talento, con muchas ganas de trabajar y de seguir el camino que han dejado los grandes de la selección. Se está trabajando muy bien, chicos jóvenes con mucha calidad, con mucho futuro y, bueno, entre todos intentamos aportar un poquito para que la selección juegue bien, que podamos hacer un gran sudamericano, podamos conseguir el campeonato y disfrutar todos de vestir esta camiseta. Bueno, por ahora bien, digo, por lo que ha sido en lo deportivo, más allá de que quizá Fede es prematuro a hacer una evaluación, lo de Venezuela fue bueno. Sí, sí, sí. Si bien no era el equipo definitivo, pero los que fuimos, más allá de que esas chicos que ya están desafectados de ese equipo, pero fuimos con mucho hambre, con muchas ganas, sabíamos que iba a ser muy duro porque fue muy físico, con mucho roce y, bueno, llevamos muy poquito tiempo trabajando. Pero hicimos un buen torneo, fuimos de menos a más y, como te dije, la idea era intentar que el equipo consiga una identidad de juego, una forma de desempeñarse dentro de la cancha y, bueno, para que la adaptación de los nuevos sea más fácil y en eso estamos trabajando para que ya mañana en el primer partido de ese Super 4 en Mendoza hagamos un buen partido y podamos seguir cosechando victorias y seguir trabajando para el Vista del Sudamericano. ¿Qué quedó de aquel Fede Banlake de Echagüe de Paraná? Bueno, la verdad que fui cada año, como te dije, cada año aportando un poquito nuevo a mi juego, a mi personalidad y, bueno, si bien intento mantener físicamente como aquella etapa en Echagüe... Buena etapa, Fede, buena. Sí, buenísimo recuerdo, sobre todo de la gente que me ha dado la posibilidad de poder pegar el salto a España y yo estoy totalmente agradecido de los compañeros, de los entrenadores, de los dirigentes que estuvieron en su momento y, sobre todo, de la gente que, la verdad, me trataron como un paranaense más a pesar de ser de Santa Fe. Pero, bueno, intento siempre, como te dije, ir sumando cosas nuevas y adaptándome a lo que me toca en cada equipo, en cada papel. Así que me considero un poquito más completo de lo que me fui hace 10 años. Y cambiamos todo, Fede. Sí, afortunadamente el cambio fue para bien. Desde aquella época, justo el fin de semana estuve en Paraná, porque fui a Santa Fe a hacer un beach volley y me acordaba de eso, de época de TNA fuerte con Echagüe y era esta temporada donde vos empezabas a dar los primeros pasos. Sí, sí, sí. Fue la verdad que muy lindo todo aquello. Esa última temporada con el concurso de volcadas en el juego de Estrella en Carlos Paz y todo fue muy rápido. La verdad que lo tengo muy fresco en la cabeza, pero todo fue muy rápido y de repente me encontraba ya jugando en España y, bueno, en un abrir y cerrar de ojos ya pasaron 10 años. ¿Y ahora? Ahora estamos... Viste que a los 10 te marcan, le pasa a Nico, a Nico Gianella, le pasa a Bando, tenés ganas de volver. Bueno, la idea de la vuelta siempre en los últimos años está más presente. Hace poco fui papá, así que también estaba un poco con más énfasis todavía. Pero estamos manejando las opciones. La idea y la prioridad, yo como bien lo dije a los equipos y a mi agente, mi prioridad era seguir en Badalona, seguir en la Liga CB. Y lamentablemente el mercado en España va muchísimo más lento que en Argentina. Entonces van un poco los tiempos diferentes. Pero, bueno, no estoy descartando ninguna opción. Hay algunas cosas en Argentina que son interesantes. Y, bueno, no quiero enloquecerme porque estoy aprovechando esta primera oportunidad que tengo de jugar en la selección y quiero realmente disfrutarlo, como dije cuando tomé este desafío, ¿no? Disfrutar esta etapa en la selección, disfrutar la salida del sudamericano y ya veremos cuando todo llegue a su tiempo, tomaremos la mejor decisión. Estas cosas buenas que tal vez vienen de aquí, de la Liga Nacional, y que has recibido, Fede, ¿tienen que ver con vos o tienen que ver con regatas corrientes? Anda por ahí, sí, sí, sí. Pero, bueno, la verdad que no quiero adelantar nada, no quiero quemar etapas. Yo quiero disfrutar mucho de esto, pero, bueno, sí, son equipos que están interesados. Y uno de los posibles, pero no hay nada confirmado todavía. Y está bueno, Fede, también, que te pase esto y que quieras focalizarte en esto, porque también es nuevo. Y está bueno que al ser nuevo lo pueda disfrutar también y que lo viva con absoluta tranquilidad. Por supuesto, sí. Yo siempre mantengo esa misma idea. Quiero, en el momento que estoy, quiero disfrutarlo, sobre todo en la selección, en vestir la camiseta, que es el sueño de todos los que nacimos en Argentina, de poder vestir la camiseta de la selección argentina. Entonces, no quiero estar pensando en otra cosa. Tengo a mi mujer con mi hija en Paraná, intento no extrañar demasiado, y de esa forma pensar en cada entrenamiento, en cada partido, aunque sea amistoso. Y te digo, del 18 al 22 seremos ahí unos animales dentro de la cancha, porque realmente tengo muchas ganas y mucha hambre de jugar bien con la selección. ¿Hablando de hambre? ¿Almorzaron? Todavía no, todavía no. Ya, tenés que ir a almorzar antes de que... ¿Hay multa no? ¿Ni historia de esa no? No, 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 estoy justificado para hablar con ustedes. Qué grande que sos, Fede. Pedimos los permisos correspondientes. Claro, sí, siempre, sí. Todo como corresponde. Autorización. Nuestro amigo el dormilón, que nos está escuchando. Rodri. El querido Rodrigo García, gestionó todo rápidamente. Y le agradecemos. Y el otro García, Néstor, también debe haber, ¿no? Sí, dale ok, no hay problema. El COVID debe andar dando vueltas por ahí, calculo. ¿Está en COVID también? Sí, estamos todos. Sí, estamos haciendo un programa en familia, casi. Poné los fideos. Bueno, fue de... La verdad que un gustazo nos hemos dado. Queríamos charlar con vos desde hace un tiempo. Pero también, como siempre decimos, somos muy respetuosos de los tiempos y de los momentos de cada uno de ustedes y sabemos interpretarlos. Y no te queremos robar más minutos, seguramente en breve nos vamos a encontrar personalmente. Desde aquí, un abrazo, que siga todo bien y, bueno, y lo mejor con la camiseta de la selección, Fede. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo grande y, como dijiste, esperamos que nos veamos pronto. Fede Maldaque, ¿eh? El jugador del Badalón. No, 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 no Gracias.